¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues dirán que por qué de trenzas y por qué así con mi traje típico, bordado a mano, ¿eh? Bordado a mano y comprado aquí en Chucatán, con mis sobrinos los más guapos. Hola, José. Hola, Poncho. Y pues vamos a visitar Chichen Itza y a tan solo 24 minutos está un pueblito llamado Yashun. De hecho, vamos a visitar a la señora Rosalía. ¿Cómo entura? Una mallita que cocina en su casa, que recibe a gente de todo, todo, todo el mundo. Se ha vuelto famosa porque hay capítulos en Netflix. Les voy a compartir aquí abajo la serie, en qué serie aparece, en qué serie de chefs y de sabores únicos en el mundo. Nadie prepara la cochinita pibil mejor que ella. Todas las pirámides estaban cubiertas, como el yeso de hoy en día, pero se llamaba estuco. Aquí hay evidencias. Obviamente, las pirámides de Chichen, pues ya no hay. Pero miren, aquí todavía nos quedan algunas muestras de este estuco con el que estaban recubiertas y pintadas. De verdad que México está lleno de cultura. Ahí cerca de la Ciudad de México tenemos las pirámides de Teotihuacán, donde reinaron los aztecas. Aquí tenemos toda la cultura maya, que es impresionante. Rodeada de naturaleza, de selva, templos, de pirámides, de animales, aves, jaguares. Y esto es un preámbulo a la comida con Rosalía. Todo lo que hace, lo hace desde su casa, lo cosecha ella misma, lo siembra ella misma. Aprendió español desde niña porque ella es una señora maya. Sus familias son mayas. Y pues esto es lo que los rodea. Es una maravilla vivir en un lugar así, pero más maravilla lo que vamos a comer el día de hoy. Señora Rosalía, un gusto poder estar. Gracias por recibirnos. Bueno, les pregunto de dónde son para saber más o menos cómo andan con el tema de la pequeñita. ¿Qué tanto la habrán probado? ¿Qué tanto no? Pero en la Ciudad de México, no sé qué pasó con la receta. Cuando llegó a la Ciudad de México, decidieron ponerle Panta en lugar de naranja agria. No. Y el sabor también un poquito. Esta es la naranja agria. Y es la que se maneja mucho aquí porque crece endémicamente aquí. Esta es la naranja agria. Gracias. Ahorita lo que están tomando es agua de naranja agria. No es limonada. Es agua de naranja agria. ¿Para qué vamos a ocupar esta naranja agria? La vamos a ocupar en tres cosas diferentes. La vamos a ocupar para hacer agua. La vamos a utilizar para ponerse a la cochinita. Y la vamos a ocupar para una salsa que va con la cochinita. ¿Por qué ustedes están aquí tan lejos probando esta cochinita? Aparte de porque la vieron en este. Básicamente porque tiene tres diferencias con la cochinita que normalmente van a comer en otros lados. La primera diferencia. La hacemos de la forma tradicional. Antes que nada, si se dan cuenta ahorita estamos ya dentro de la cocina de Rosy. Aquí está su horno, su máquina para hacer tortillas y el procesador de alimentos que lo tenemos por allá. Entonces, esta es la cocina de Rosy. Y todo lo que van a probar el día de hoy salió de aquí. Rosalía es lo que hace diferente esta cochinita de cualquier otra que voy a ir a probar. ¿Por qué? Pues porque ella aprendió a preparar la cochinita con su mamá, con su abuela, viéndolas como preparadas. Se sabe cada uno de los secretos alrededor de la cochinita. No necesita pesar nada, no necesita medir nada. Ella sabe a puro ojo, a puro... A que ya se lo conoce de pie a pie, lo que hay que hacer para hacer la cochinita más sabrosa. Sabrosa. ¿Desde cuándo usa este tipo de horno? No, está solicitando. ¿Desde su mamá? Desde su mamá, desde mis abuelitos. ¿Siempre así? Siempre. Es que mis abuelitos siempre festejaban lo que es el Día de Reyes. Ajá. Los tamalitos, pero esos de otro tipo. Cuando lo cocinamos aquí en la tierra, cuando lo entierras, están doraditos, pero suavecitos. Ajá. ¿Lo siembra también? Sí, exacto. Todos los ingredientes, el cerdo que tiene ahí al licorral. El cerdo, la edad chiote. Lo único que compramos afuera es la pimienta, como la canela, el clavo, porque aquí en la tierra no se cultiva, no puede cultivar eso. Prima, gracias por tenerme a este lugar. La amo. Gracias. Quiero llorar de emoción. ¿A poco no? Es un bombón. Sí, la que me dijo, la verdad. ¿Ya viste los capítulos de Chef Mastery? De Chef... Table Chef. De Chef. Ajá. Barbecue. Barbecue. Barbecue, es la sección de Barbecue. ¡La amamos! Estoy emocionada. Es la más sencilla. Vamos a ver. Qué hermoso que compartan sus tradiciones, porque es lo que ella hace desde toda la vida. De toda la vida. Y que nuestros chefs internacionales de la vida hayan venido, es un orgullo. Lo hayan descubierto. Además, es una mujer admirable, así deberíamos ser todas las mujeres admirables, echadas para adelante, trabajadoras, de todo. Entonces, aquí vamos a empezar con los recados. Ok. En Yucatán, tres básicos. De blanco, rojo y de negro. Este es el ajo, el orégano, canela, clavo. ¿Qué es lo rojo? Es el achillote. El achillote. Es como si tuvieras la moto, así. No. Ay, ¿sabes que la haría bien tú? ¿Vale? Con su meta a mi moto. Ajá, 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 ajá. Es como muñequeo. Una práctica. Son estas manos. Mientras aprenden a muñequeo. Sí, la muñequeo. Sí, la muñequeo. Ay, ajá, 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 ajá. Un bistec y le pones tantito de eso y lo haces y su sabor es otro. No lo podrías creer. O sea, tú llevas eso, el negro y el blanco. Y de verdad, prima, no podrías creer la diferencia que hace. Ay, María. Ven, Poncho. Pero párate para que lo... Ay, otro. Pero no llores, Poncho. Puedes hacer otra. No pasa nada. Si hago la tortilla, estoy lista para el matrimonio. ¿Vale, tuve, tuve? Y llegó la cochinita. Ok, la cochinita. ¿Tacito? Híjole, y a mí me gusta el caldito de la cebolla morada. Así ahorita me lo voy a robar. ¿Cómo lo cambian para los panuchos y cómo es diferente? Granero con naranja agríada. La cebolla es muy característica. Sí, y la forma de que la curan es también muy especial. Lo hacen con sal, la tallan y después la remojan tres veces para quitarle el equipo de sal y luego con el naranja. No llega nada de nada. Se deshace en la boca. Y está muy sobre. Y caravillera y no lleva nada. No lleva nada de nada. Qué bárbara. Qué cochinita más rica. Y dicen que el mejor, el mejor plato es el de relleno negro, que aquí lo hacen con cerno. Lo compadro. Definitivamente sí me gusta más el relleno negro. Sin cebolla, sin salsas, solo con una tortillita. Y a ver, vamos a servirnos. Mi máquina para hacer tortillas se confuso, pero no se me puso. Si no te manchas, no comiste. Un poquito también, ¿no? Un poquito de calzita. Se les mastican y te siguen llegando sabores inesperados. Pues de México para el mundo. Los invitamos aquí a la cocina de Rosalía. Muchas bendiciones. Sí, yo los invito aquí en mi casa, aquí en mi pueblo y a Xuná. Y los estaré esperando. Muy contentos. Y si vienen a Xuná, no dejen de visitar el cenote y las ruinas que también están aquí. Sí, está bonito el cenote, las ruinas, todo. Todo. Es una familia bellísima. Todos cooperan, todos cocinan. Besos de México para el mundo. Es de Yucatán, Xuná, Yucatán. Yucatán, Xuná, Yucatán. Yucatán, Xuná, Yucatán. Yucatán, Xuná, Yucatán. Gracias.